¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Hoy lo representa Javier Milí porque fue el que ha ganado las elecciones. En esto, digo, el vecino común, ¿creen ustedes que es consciente de esta cuestión? Estamos pasando por un momento gravísimo, institucionalmente y económicamente ya hace cuatro años. Yo creo que Córdoba siempre ha apoyado nuestras ideas de república y de libertad. Así que creo que nos va a estar acompañando. Acá en Córdoba, más del 64% le dijo no al kirchnerismo. Nosotros esperamos que nuestros partidos opositores, que en este caso es el esquiretismo, también tomen posición porque también sus electores han sido anti-kirchneristas y siempre han votado el cambio. Gracias. 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 Gracias.